Muy buen día amigos de Archivo Digital, nos encontramos con esta cobertura especial en directo desde la colonia B. Bonfil. En este momento estamos acompañando al candidato al Senado de la República, Joel Padilla Peña. Estos son algunos de los detalles. Hola familia de Morena, aquí está señora, ¿cómo ves? No, pues qué bien, pues me da gusto y vamos a seguir caminando invitando a toda la gente a sumarse al cambio verdadero. Aquí está Memo Toscano, candidato a diputado por este Distrito 7. Soy pueblo y no les voy a fallar. ¿Está bien? A ver, cinco boletas por las cinco Morena PT, ¿verdad? Para ir juntos y dejarnos el gobierno. No, les van a dar cinco, cinco boletitas, les van a dar cinco papelitos. En esos cinco hay que votar Morena PT, Morena PT en cada una. ¿Está bien? No vienen juntos, vienen separaditos, pero ahí los busquen, ahí van a estar todos los emblemas de los partidos, ¿verdad? Aquí está Morena. Van y Morena, encuentro su al IPT, ¿verdad? Pero vienen en la boleta grande, diputada federal. Pero todos somos del mismo equipo de López Obrador. Todos, somos los mismos, los buquis. Pues ahí le invitamos a que nos dé su voto. Ándale, sí. Está puesto, ¿verdad? Vamos. Nosotros tenemos la fuerza en el Congreso de la Unión, en el Congreso del Estado. Miren, un solo diputado del Partido del Trabajo durante años ha existido en el Congreso del Estado. Y ese solo diputado que hemos tenido ha generado colonias en diversos municipios del Estado. Ha generado apoyos para la educación, para la primera infancia. Uno solo. Imagínense que tuviéramos una bancada de 10, 15 diputados de izquierda. O sea, al gobernador no le permitiéramos hacer los gastos que hace ahorita. Como el monumento vigente en la Madrid, que costó 8 millones. Una calzada de la banda de 32 millones. Vamos a hacer todo. Vamos a hacer todo. 22 días, falta para el cambio. Sí, sí, sí. Yo soy de Morena y toda mi familia igual. Desde que todos vamos a montar por aquí. Te lo indicamos, ¿eh? Gracias. Y es también tu trabajo. Y ahí no se los va a recordar. Es calor. Vamos a las paletas. Aquí son las paletas. Aquí son las paletas. Mucho gusto, Memo Toscano. Candidato al Distrito 7. Por la coalición Juntos Haremos Historia. El licenciado Joel Padilla, candidato al Senado. Esperemos que este 1 de julio, con ustedes, con su apoyo del pueblo, den la mano a llegar. ¿Cómo es? ¿Cómo se apoya? Ya. Hay que estar bien para que ponga la luz. ¿Por qué no? No he alumbrado. Es una colonia muy desatendida por el ayuntamiento durante muchos años. Y lamentablemente nos dicen los vecinos, cada tres años viene nomás. Yo no sé con qué cara va a venir el actual diputado a pedirles una reelección, si no les ha solucionado sus problemas. Sí. ¿Verdad? Esa lámpara ya está reposada. ¿Sí sabe quién es el diputado aquí? Que no la ves pasada, hace tres años. ¿Ah, eh? ¿Sí sabe quién es? ¿Quién es este? No, pues ya ni se acuerda uno, pues no vienen. No podemos saber. Sí, sí. Pero tengan la seguridad que conmigo van a tener un representante del Congreso. No, les voy a fallar. Yo vivo aquí en Villescali. Tienen su casa y yo trabajé hasta hace años en una empresa gacera y recorrí esta colonia. Conozco las necesidades de ustedes. He salido a base de esfuerzos. Entonces soy pueblo y por sus necesidades yo las he vivido. No les vamos a fallar. Nomás déjenos llegar. ¿Sale? Sí, yo soy tabladero. Tengo... ¿La petatera? De la petatera ahí. Ah, miren. Y en esta vez nos quitaron de este días buenos que no eran para allá, eran para acá. Y nosotros le metemos el piso, cinco mil quinientos y otras cosas que se ocupan ahí. ¿Y por ahí hubo problemas con un empresario que no se hizo? Y luego para... ¿Es que no mal le da? Y luego para sacar el dinero ese que le invierte uno, les cobran cinco o seis pesos y así se quieren subir el tablado. Sí, bueno. Y para sacarle eso, pues, está bien. Pues vienen cosas buenas con López Obrador. Viene un cambio de de veras, de verdadero, para apoyo a los jóvenes, apoyo a los adultos mayores, a los estudiantes, a los que no trabajan, para los que sí trabajan, incrementa el salario, gasolina se va a confundir. Si no hubiera nomás. Se va a confundir la gasolina. Y bueno, apoyo para todos. Adultos mayores, no se diga, ¿verdad? Viene el doble de la pensión que se está pagando, ¿verdad? Ahora viene el doble porque aquí la están copiando mal. Son mil ciento y algo cada dos meses y con López Obrador será mil quinientos mensuales. O sea, el doble va a ser, ¿verdad? La seguridad se va a atacar de fondo, no con policías, no con armamento. Se va a atacar dando el empleo a la gente para que no ande buscando delinquir. Delinquir. Ojalá fue la buena. Entonces el cambio viene y ojalá se pueda sumar al cambio. Sí, contamos con su apoyo. Sí, está bien. Claro, las cinco boletas. Vamos a tacharla ahí, partió el trabajo en Morena. Cinco boletitas. Todo parejo, para no echar la culpa a nadie. No, 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 así es. Sí, está bien. ¿Cómo se llama? Tengo el ángel Sánchez García. Sí, el ángel Sánchez. Candidato a Diputado Distrito 7. ¿Qué tal, candidatos? ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás, Kike? ¿Todo bien? Excelente. Muy bien, Kike. Aquí caminando, visitando a la gente de la Colonia Alfredo B. Bonfil. Bueno, que nos puedan comentar cómo ha sido la recepción. Hemos visto bastantes puertas abiertas. ¿Cómo los impulsa esto? Mira, todo está muy bien. La gente está muy puesta, muy receptiva para ir por un cambio verdadero. Dicen que les ha fallado el PRI, les ha fallado el PAN. Y es la hora de Morena PT, Encuentro Social. Y es la hora de López Obrador. Entonces, día tras día caminamos, saludamos a la gente. Nos ha manifestado su deseo de estar en este proyecto, de sumarse. Y ahora el tema para la gente en este momento ya no es quién ni qué propone. Realmente ahorita es cómo vamos a votar. Y eso es lo que queremos el día de hoy decirle a toda la gente que está en redes sociales para que no se dejen confundir. Porque luego no falta quien esté confundiendo que es solo por Morena, que es solo por PT, que por los dos se anula, que por los tres también. No. El voto es válido por un partido de la coalición, llámese PT. Por dos partidos de la coalición, llámese PT Morena. O por tres partidos de la coalición, llámese PT Morena, Encuentro Social. Cualquier combinación que hagas dentro de la misma coalición es válido el voto. Entonces, queremos decirle eso a la gente para que tenga muy claro esta situación y no se presten a confusiones. Entonces, el INE ha estado difundiendo mucho las formas de votar, dado que van a venir separados los emblemas de los partidos. Antes, en la ley anterior, venían juntos en un solo cuadrito. O bien separados, pero son de la coalición. López Obrador es candidato del Partido del Trabajo. López Obrador es candidato de Morena. López Obrador es candidato de Encuentro Social. Por lo tanto, ¿cómo se dice que se anulará un voto si no votas por un solo partido? Si votas por dos o tres, lo vas a anular. ¿Es falso eso? Queremos decirle a toda la gente que nos ve, que nos escucha, de que debemos de votar por los tres. En cualquier combinación que se haga, es un voto válido. Lo otro que estamos ahorita orientando a las personas que estamos visitando aquí en la B. Bonfil de Villa de Álvarez, es decirles que le estamos pidiendo el voto parejo. Queremos ser responsables del país, del Estado, del municipio, de la legislación. Queremos ser responsables de todo para que no haya culpas a nadie. Que nos den esa oportunidad esta vez. Por lo tanto, pedimos voto parejo. O sea, en las cinco boletas que tendrás en tus manos, votar por la misma coalición para que hagamos un gran equipo con López Obrador. ¿Cuál equipo? Bueno, en la Cámara de Senadores, Joel Padilla, Griselda Valencia. En la Cámara de Diputados, Claudia Yanni Centeno, Indira Vizcaíno Silva. En el Distrito 7, de Villa de Álvarez, Memo Toscano. En la Presidencia Municipal de Villa de Álvarez, Perla Vázquez Montes. Entonces, aquí en Villa de Álvarez no habrá nadie más a quien echarle la culpa, a quien falle, si somos nosotros los mismos los que estamos en el Gobierno Municipal, en el Congreso del Estado y en las dos cámaras. Entonces, queremos ayudar a Andrés Manuel a gobernar junto con él, a modificar las leyes que le han perjudicado a este país, a la gente, a los campesinos, a los trabajadores, a los maestros, a todo el pueblo le han perjudicado las llamadas reformas que fueron contra reformas, en este caso energética, laboral, educativa, telecomunicaciones y la reforma hacendaria. Son las cinco reformas que tiene este país en quiebra y en el abandono y en el olvido. Por eso, invitamos a la gente a votar parejo. Cinco votos para que este país empiece a ser otro a partir del día primero de julio. Oigan, últimamente algunos candidatos se han quejado mucho del vandalismo electoral. ¿Qué tanto está golpeando a ustedes dos como candidatos y a Morena este fenómeno? Sí, hay algunas lonas que se han caído aparentemente, se han deteriorado, se han roto y creo que llamamos al respeto a que sea una contienda civilizada, una contienda de que el pueblo decida, que no se desesperen. Yo creo que están desesperados porque vamos en mucho ascenso y nos están perjudicando algún material electoral, ¿verdad? Por allá en Manzanillo también aparecieron varios volantes juntos que se prevé, bueno, se percibe que los juntaron de algún lugar y los llevaron a tirar como para decir que la gente no quiere la propaganda de esta coalición. Juntos haremos historia, pero la gente nos recibe muy bien, nos acepta la propaganda. Estamos colocando lo que tenemos, que es poco, en algunas casas, en algunas lonas, algunas calcas, muy pocas también, pero bueno, lo que tenemos lo estamos haciendo. Algunos vehículos también están dañándose la calca que se le pone al vehículo, tanto de Morena como microperforados, de Perla Vázquez, de Memo Toscano y de Joel Padilla con López Obrador. Entonces, llamamos a la civilidad, no hay que desesperarnos, el pueblo es sabio y decidirá esta vez por quién va a votar. Y estoy seguro que lo hará por esta coalición, juntos haremos historia. Memo, ¿qué sigue para estos 30 días, prácticamente el mes de campaña? Mira, Quique, pues estamos en un trabajo muy cercano a la gente. Ya con día tu servidor, por las mañanas tenemos actividad, por las tardes tenemos actividad y así vamos a seguir con esta intensidad. La gente empieza a darse cuenta que nosotros traemos la mejor propuesta. Nos preguntan por las iniciativas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Su servidor, yo les he recalcado a la ciudadanía que no soy improvisado, conocemos las leyes, soy abogado, tengo una especialidad en derecho penal. Hemos trabajado en proyectos de desarrollo comunitario, en las comunidades donde he trabajado. Sabemos hacer gestión. Y vamos a continuar en esa tónica, Quique, fíjate que hemos tenido gran apertura con la ciudadanía de Villadalvares. En las colonias donde hemos estado día con día, la gente nos recibe, nos muestra su apoyo y eso nos llena de energía. Yo le repito a la gente que su servidor soy pueblo y que no les voy a fallar, y se los vuelvo a recalcar aquí, no les voy a fallar. Voy a ser un diputado de calle. Yo voy a regresar a darle las gracias a la gente porque estoy seguro que vamos a ganar y que este primero de julio va a salir victoriosa la coalición. Juntos haremos historia. Vamos a empezar a ver las necesidades y a tratar de solucionarlas porque hay solución. Vamos desde el Congreso de nuestra capacidad, de nuestra jurisdicción de trabajo que podemos hacer legislativo. Sí se puede hacer mucho. No podemos cerrarnos en decir, no, el Congreso no tiene capacidad de hacer ciertas cuestiones. Sí las podemos hacer por medio del licenciado Joel Padilla en el Senado y en el Congreso de la Unión vamos a tener mayoría y podemos bajar recursos al Estado y al municipio de Villa de Álvarez. Esta colonia de la B. Bonfil, yo lo he dicho y se los vengo diciendo a los ciudadanos, hay manera de poder gestionarles una secundaria que es una necesidad que no la he estado recalcando, pero eso lo podemos hacer mediante las gestiones federales. Y si nosotros tenemos el apoyo en el Congreso de la Unión, lo vamos a hacer. No les vamos a fallar. Les agradezco mucho el espacio. ¿Algún mensaje final para nuestros amigos de Archivo Digital? Me faltan pocos días. Estamos muy bien en las encuestas. Invitamos a los indecisos a sumarse al cambio, a sumarse a los ganadores, que son Morena, Partido de Trabajo y Encuentro Social, junto con López Obrador. Pues decirles que confíen en el proyecto de la coalición, que confíen en el licenciado Joel Padilla, en Memo Toscano, en Perla Vázquez Montes, en Claudia, en Centeno, en Griselda, en Indira Vizcaíno, que confíen que no les vamos a fallar y que en Villa de Álvarez vamos a ir, vamos juntos por la villa, juntos por la familia y con Memo Toscano. ¡Juntos haremos historia! Perfecto. Muchas gracias. Amigos de Archivo Digital, continuamos con la cobertura informativa. Excelente tarde.